Hola, ¿qué tal? Yo soy Sari y hoy vengo con una nueva videoreseña en un mundo nuevo. Hoy vengo con un libro llamado... bueno, es una saga llamada Las confesiones de Georgia Nicoso. Georgia es una chica de 14 años que ya está por cumplir sus 15, que vive con su alocada familia en Inglaterra. Sus dos padres, su loca hermanita menor Libby de 3 años y su gato Andy. Que es mitad saltajes, o sea. Y se la pasa molestando a los vecinos, sientando los perros de los vecinos, causando todo tipo de problemas comiéndose con todo. Georgia es la típica adolescente que se queja de todo, caprichosa, egoísta, egocéntrica, infantil y bastante dramática. Que piensa que su vida está a punto de ser destruida por cualquier cosa, pero lo hace ver de una forma bastante divertida y que me ha sacado un montón de la historia. Y pues las aventuras de Georgia empiezan cuando su mejor amiga Jazz, que es un poco, bueno, un poco, bastante torpe, decide ir a una salida con su, con el resto de sus amigas, que es la pandilla de Ases, que la conforman Rosie, Ellen, Jules, Jazz y Georgia. Solo que en esta ocasión Georgia no va porque afeitó por accidente sus cejas y que no piensa salir de su casa hasta que crezca sus cejas. Y pues pasan por un puesto de abertura donde Jazz mira a un chico así bastante atractivo que le da más atención. Y planean ir otra vez cuando a Georgia les presta sus cejas para que Jazz pueda hablar con él. Cuando van al puesto Jazz y sus amigas y Georgia, el chico de la tienda llamado Tom, las atiende y pues se pone así buena onda y con Jazz que se agradan. De la trascienda sale un otro chico que Georgia lo llama el Tío Sexy llamado Robby, que resulta ser el hermano mayor de Tom. Y así nuestra protagonista se enamora primera vista de Tío Sexy. Georgia piensa hacer muchas cosas para conquistar a Robby, pero se da cuenta que no va a ser tan fácil cuando su Tío Sexy esté saliendo con su archienemiga Lindsay. Así que Georgia hace un plan para atraer a Robby y demostrarle que es ella a quien él quiere y que es lo suficientemente madura para él. Ya que ella pues tiene 15 y él tiene 18. Entonces Georgia empieza a salir con Dave el gracioso para causarle serlos a Robby. Lo que ella no pensó en sus planes. Y bueno, así es como prácticamente empieza la historia. Georgia pensando en qué va a hacer con Robby el Tío Sexy y Dave el gracioso. Obviamente pasan un montón de cosas más con sus amigas y otras personas más. Y su gato, por supuesto. Pero no quiero dar más detalles porque no quiero spoiler. Apenas voy por el cuarto libro. Pero la verdad me han gustado bastante. Han estado muy divertidos. Muchos pueden decir que puede ser infantil, pero no sé. Creo que depende del tipo de los gustos de caso. Hicieron una película sobre este libro. Bueno, basado en los primeros dos libros. Llamado Angus, ¿cómo se llama? Perfect, ¿no? Que es muy parecido al nombre del primer libro. Que es Angus Thompson, ¿por qué parte de nadie? Desgraciadamente es muy bonito. Pero quiero verla. Lo que sí sé es que no es exactamente igual. Cambian varias cosas. Pero mantienen el ambiente de Georgia. Locura. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Si los leyeron o los piensan leer, déjenme sus comentarios. Si les gustó la reseña, pueden dejar sus comentarios abajo también. Darle like. Like a la página de Facebook. Suscribirse. Y pues, ver los demás libros. Eso es todo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.